Cuba Información Vamos a conversar con un gran amigo de Cuba Información y una persona que pertenece, yo diría, a una nueva generación de revolucionarios cubanos. Él es Elie Ramírez, es el subdirector del Centro Fidel Castro Ruz de La Habana, pero también es parlamentario cubano, miembro de la Asamblea Nacional. Fue miembro de la comisión redactora de la última constitución, de la nueva constitución cubana, aprobada hace muy poco tiempo por mayoría abrumadora de votos en referéndum por el pueblo cubano. Y quería comenzar esta entrevista, este diálogo, precisamente por este asunto, el asunto de la participación democrática, de la democracia. ¿Hay democracia en Cuba, Elier? Bueno, por supuesto que sí. Esa ha sido la experiencia que hemos vivido directamente. Hemos tenido esa oportunidad, habíamos tenido conocimiento, somos historiadores, es decir, nos gusta la investigación histórica y teníamos conocimiento de antecedentes de ejercicio participativo, pero bueno, en la vida diaria en Cuba uno está participando continuamente. Uno pertenece a varias organizaciones de masa, pertenece a organizaciones políticas, en los centros de trabajo, en los espacios de diálogo, debate, es decir, uno prácticamente está participando gran parte del tiempo, pero digamos que ha habido grandes procesos participativos de transformación de la realidad cubana y bueno, tuvimos la suerte de estar en la Comisión Redactora de la Nueva Constitución y vivir, digamos, de muy cerca ese proceso. Y realmente fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario en la manera en que se condujo todo ese proceso, la manera en que participó todo el pueblo de Cuba, desde la cantidad de propuestas que se hicieron y creo que tenemos que seguir apostando a eso, ¿no? A la sabiduría popular y que todas las leyes que se puedan llevar a consulta, a debate de los cubanos siempre van a ser enriquecidas. Yo creo que esas experiencias han demostrado eso también. Y la Constitución era, existía el antecedente de la del año 76, que también fue un proceso de consulta masivo, con una aprobación inmensa también a la hora de llevarla a la votación, al referéndum, 97%. En este caso alcanzó casi un 90% en las condiciones actuales de Cuba, que no es la misma Cuba, aunque se mantienen las esencias, por supuesto es un proceso de cambio, transformaciones, y la Cuba de hoy no podemos decir que es exactamente igual a la del año 76, pero en el 2019 alcanzar casi un 90% de aprobación de esa Constitución, que además en uno de sus artículos refrenda el carácter irrevocable del socialismo, yo creo que es una muestra palpable de hacia dónde se inclina el pueblo cubano, los valores que defiende el pueblo cubano. Fue una Constitución que defendió el hecho de que Cuba es un Estado de derechos, pero también de justicia social. Y así se expresó desde los primeros artículos. Prácticamente fue modificada en más de un 50% a partir de las propuestas que hizo la población. Es decir, la Comisión Redactora hizo un proyecto, ese proyecto se llevó a la Asamblea, la Asamblea también introdujo muchas propuestas, muchos cambios, después se sometió al criterio del pueblo, y como decía, casi más de la mitad fue transformada a partir de esos criterios. Y después nuevamente se llevó a la Asamblea y finalmente a una votación en referendo que alcanzó casi un 90%. Pero en este caso yo creo que fue singular el hecho de que también se tomaron muchos criterios, no solo de las Asambleas, de las reuniones que hubo en los distintos espacios, sino que se tomaron criterios hasta de las redes sociales, de opiniones que se expresaban en artículos que se publicaron en Cuba Debate, de opiniones que se expresaron en la televisión, de debates que hubo a partir de publicaciones en blogs, en internet. Es decir, se tomaron criterios de expertos, se consultaron a las asociaciones importantes en nuestro país, a los científicos, a los académicos. Es decir, participó todo el pueblo de Cuba, todo el pueblo de Cuba fue constituyente y yo creo que fue un proceso que dejó un saldo muy positivo, que después yo creo que ese saldo también se expresó en todo el proceso del Código de la Familia en condiciones aún más adversas, aún más complejas, en medio de... Porque yo te quería aterrizar en este último proceso que ha sido hace muy poquito tiempo y que ha desatado, vamos a decir, otra campaña, ¿no?, de manipulación en torno a determinados asuntos. Estamos ante otro proceso de participación democrática, similar al de la Constitución, pero con algunos números que han cambiado algo, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo interpretas tú, cuáles serían las causas. La participación en el referéndum constitucional fue más alta, pero no fue tan... Quiero decir, fue un 10% más alta que el de la aprobación de un referéndum por el Código de las Familias, que digamos que sería un tema más concreto, ¿no? No algo a largo plazo, como es el destino de un país con una Constitución, y que sí es cierto que tiene un índice menor de aprobación. Pero, ¿cómo analizas tú? Porque los medios de comunicación lo han presentado como una especie de voto de castigo al gobierno, al menos en una parte. Claro, ahí... Sí, hay que analizar varios factores que incidieron en ese proceso. En primer lugar, lo que tú decías, fue un código... Es decir, todo lo que venga de la Revolución, todo lo que proponga la Revolución, estamos acostumbrados a ver eso también, es una y otra vez satanizado. Y en este caso, primero, los enemigos hacían campañas contra Cuba, precisamente con los temas que estaba defendiendo el Código. En Cuba hay problemas de discriminación, en Cuba hay violencia de género, y los enemigos trataban de apropiarse de esos temas que al final activistas verdaderamente revolucionarios llevaban muchos años defendiendo estos temas, y el enemigo estaba tratando de tomarlos de bandera. Entonces, se criticaban a Cuba porque en Cuba había supuestamente grandes problemas en esos temas. Bueno, el Código recoge todos esos temas a partir de los criterios de investigadores, de activistas, que van muchos años trabajando, investigando y proponiendo cambios, transformaciones. Y entonces, también la crítica y la satanización a este Código, que además no tiene parangón en la... Yo, al menos, no he encontrado un referente en otro país donde un Código de las familias se lleve primero a consulta popular, donde las personas libremente en su centro de trabajo, en sus barrios, puedan hacer propuestas a ese Código, y después también que se someta a un referendo. Yo, al menos, no tengo... No pasa ni siquiera con una Constitución, que generalmente la aprueban también los parlamentos. Mucho menos podemos encontrar el caso de un Código. Bueno, este fue este proceso. Hay que decir ese primer elemento, la satanización. En segundo lugar, en un contexto muy difícil, estamos hablando de... El periodo quizás de más agresividad de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, de mayor agudización también de las dificultades económicas a lo interno del país, junto con eso la pandemia. Y también hay que decir que era mucho más complejo, porque había que desatar, digamos, todo un proceso también de cambios culturales profundos, que solo podía modificarse a partir de un debate, de mucho trabajo, de explicación, como se hizo a lo largo de todos los meses. Hubo explicaciones muy profundas, programas dedicados específicamente a esto en la televisión, artículos publicados. Es decir, se hizo todo un trabajo de comunicación importante para que se entendiera realmente el objetivo y el alcance de justicia social que traía este código, que realmente es un código de los más avanzados que podemos encontrar también en el mundo, y que al final es totalmente coherente con lo que los mismos cubanos votaron por la Constitución. Porque la Constitución tiene sus articulados, aunque está en toda su letra, en todo su espíritu, pero en su articulado es muy claro con el tema de barrer contra todo tipo de discriminación. Por muy... podemos decir que puede ser un caso más... menor que otro, pero al final la revolución tiene un propósito de barrer hasta el más mínimo elemento de discriminación y eso ha sido un propósito original del proceso revolucionario cubano. Entonces había que barrer con muchos estereotipos, había que barrer también con digamos aspectos que nosotros podemos decir de colonialismo cultural que se ha inculcado, que no vienen de la revolución, vienen desde mucho antes y hacer ese trabajo requería un debate, una discusión, yo creo que un trabajo político, ideológico, cultural, profundo, que fue el que se realizó durante todos estos meses. Por eso yo digo que la sociedad cubana era una antes de empezar este proceso y la sociedad cubana y los cubanos somos otros yo diría en gran medida después de todo este proceso y por lo tanto yo insisto en que fue un proceso también de profunda revolución cultural y que fue muy importante que se hiciera de esa manera porque sencillamente se podía haber llevado como ocurre en otros lugares del mundo a una ley es decir un código este código se llevaba al parlamento se discutía en el parlamento y se aprobaba en el parlamento y se decidió otro camino de mayor democratización de mayor participación y que la misma participación debate, discusión ayudara también a esa transformación cultural que era imprescindible y yo creo que el resultado también tiene que ver con todo esto la situación económica que vive Cuba la agresividad del bloqueo genocida Yankee el hecho que todavía ciertamente hay personas que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo todavía no comprenden de todo algunos artículos en específico que están en ese código y que hay que seguir trabajando pero yo creo que es un código que al final va a favorecer y favorece tanto a los que votaron sí como a los que votaron no y que van a ser beneficiados sus familias van a ser beneficiados sus hijos sus nietos y las futuras generaciones con todo lo avanzado que trae este código de la familia que como se ha dicho es el código de los afectos es el código del amor y que cuando uno lo lee es la revolución cubana y ahí está el pensamiento de Bisma Espín está el pensamiento de Fidel está el pensamiento de Raúl que votó en la asamblea junto a nosotros a las dos manos por ese código y quizás pudiéramos pensar bueno las generaciones más mayores quizás les era más difícil entender alguno de estos temas y no sin embargo el primero que lo asimiló que lo apoyó fue precisamente parte de esa generación histórica que nos acompaña y que apoyó todo este proceso creo que es un proceso histórico y que ha marcado indudablemente a todos los cubanos el enemigo estaba ya afilándose los dientes pensando que 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 el voto que iba a haber un voto de castigo y quizás incluso que no se iba a aprobar el código y sin embargo yo creo que las cifras demuestran casi 7 millones de cubanos fueron a votar ese día hubo lluvias incluso en Cuba en varios lugares del país y casi bueno un 66% que votó por el sí yo creo que fue un ejercicio de participación indiscutible y que bueno es la Cuba que tenemos que seguir defendiendo y nosotros decimos que tenemos que seguir democratizando la democracia en Cuba porque tampoco decimos que sea totalmente perfectible y lo presentemos no la vamos a presentar como un sol perfecto porque ha sido un proceso que ha ido madurando con los años que se ha seguido transformando y que tenemos que seguir democratizando la democracia y tenemos que seguir abriendo más posibilidades de participación de diálogo de discusión y logrando los consensos de esta manera y la legitimidad de cada una de las leyes que apruebe el parlamento el parlamento está representado el pueblo de Cuba pero indiscutiblemente la legitimidad del apoyo del pueblo a las leyes más importantes yo creo que es muy importante y además todos sabemos que la democracia en Cuba no termina con las elecciones como pasa en los demás sistemas que nos tratan de imponer prácticamente es un solo momento el momento de las elecciones después no hay control popular no hay no existe el principio de revocación como existe en nuestro país y nos atacan mucho con el tema de tener un solo partido yo recuerdo una reflexión que hizo Fidel magistral como siempre en los años 90 que él decía que si nos guiábamos por esos modelos que nos tratan de vender donde los partidos son los que nominan los que postulan en Cuba el partido no es el que nomina no es el que postula cada ciudadano cubano tiene la oportunidad de nominar y postular que por ese análisis pudiéramos decir que en Cuba habían millones de partidos porque cada ciudadano tiene la oportunidad de proponer y nominar y bueno yo creo que en temas de democracia como te decía podemos hablar muchísimo y estamos muy claros de la democracia y los derechos humanos que defendemos en Cuba y que la hemos construido por nosotros mismos no ha sido exportada es decir no ha sido importada de fuera la construimos desde nuestra propia práctica política desde nuestra propia tradición desde nuestra propia experiencia y recordar que en Cuba ya tuvimos ese modelo de democracia representativa burguesa donde habían varios partidos donde había supuestamente muchos periódicos mucha prensa libre y sin embargo los jóvenes eran asesinados en las calles y donde lo que regía en Cuba era una dictadura sangrienta que bueno se habla que hubo alrededor de 20 mil muertos durante la dictadura de Batista y cuando eso en Estados Unidos ni se pronunciaba ni había bloqueo contra Cuba ni había ningún tipo de sanción al contrario al parecer Cuba era el modelo ideal que es el que tratan de imponernos ellos y sabemos lo que representa y a esa historia no vamos a volver jamás Elie Ramírez es el subdirector de un centro emblemático en Cuba un centro realmente maravilloso muy moderno un sitio que hay que visitar yo creo que diría se piense como se piense hay que visitar o hay que tratar de estar en el centro Fidel Castro Ruz ¿cuál sería la motivación principal para alguien que quiere visitar Cuba y quiere conocer este centro? Bueno yo creo que en primer lugar el que quiera conocer a los cubanos el que quiera conocer la identidad la cultura que caracteriza a los cubanos y el que quiere entender que es la revolución cubana indiscutiblemente tiene que ir a Fidel cuando decimos que Fidel es Cuba o que Cuba es Fidel pudiera ser un eslogan o pudiera ser quizás alguien que piense desde afuera que estamos exagerando pero indiscutiblemente cuando caminamos por Cuba cuando vemos los logros que ha tenido Cuba en todas las esferas de la vida social económica política científica cultural está la huella de Fidel en todo y realmente el que quiera acercarse a nuestro país yo creo que es muy importante que conozca la historia la vida el pensamiento de Fidel y que al mismo tiempo de esa manera se va a acercar también a las luchas del pueblo cubano porque lo que se muestra en el centro no solo es una figura un líder sino un líder todo el tiempo vinculado con el pueblo en un proceso de transformación y cambio constante y yo creo en ese sentido hasta se fue respetuoso con la voluntad de Fidel que pidió que en su nombre no se erigieran ni calles ni bustos ni monumentos y él hablaba mucho de la importancia de las ideas que hablaba mucho de la importancia del pueblo en los procesos históricos y yo creo que el centro se refleja eso también en cada una de las salas expositivas en cada uno de los contenidos que se transmite es la historia de la revolución cubana es la historia también de las luchas del pueblo cubano por supuesto bajo el liderazgo indiscutible de Fidel Castro y yo creo que el centro está dotado no solo de conocimiento no solo de historia sino también de muchos sentimientos y yo creo que eso también es lo que se llevan las personas hemos sentido y se hizo con esa intención también de que fuera lo cognitivo pero que también estuviera es decir el sentimiento que es importante generar sobre todo en las nuevas generaciones de cubanos que no tuvieron la oportunidad de compartir el tiempo histórico con Fidel de verlo dirigiendo un país y que lo que tienen digamos son las anécdotas las vivencias de los padres de los abuelos que le hablan de Fidel las imágenes que ven en la televisión y yo creo que cualquiera que quiera entender a Cuba entender su revolución eso es una referencia a una visita prácticamente obligada y bueno el centro además se nutre de las opiniones de los visitantes se continúa enriqueciendo es un centro que no es solo un museo tiene salas expositivas que pudiera ser un museo pero es más que eso tiene un centro de información tiene una editorial propia ediciones Alejandro un taller de imprenta tiene una librería tiene un anfiteatro es decir es un complejo histórico cultural sobre todo para mantener vivo ese legado porque yo creo que el pensamiento de Fidel es un pensamiento también del futuro Fidel no solo y no podemos permitir que sea solo un referente de frío del pasado Fidel nos tiene que seguir acompañando en las luchas del presente y nos tiene que ayudar también a proyectarnos hacia el futuro y todos los que nos visitan no solo de Cuba nos dicen pero eso no solo para ustedes los cubanos todos los que luchamos en el mundo por un mundo diferente por un mundo más justo Fidel también es un referente y en ese sentido es importante rescatar esa memoria de Fidel y de las luchas del pueblo cubano y compartirlas con todo el mundo y muchos temas más allá incluso de las posiciones ideológicas yo diría que en muchos temas es obligatorio acercarse al pensamiento de Fidel por ejemplo el tema de la lucha contra el cambio climático y muchos otros más pudiéramos mencionar que es obligado acercarse a Fidel un pensamiento realmente visionario nosotros decimos que Fidel no es el líder de una sola generación no es solo el líder de la generación histórica la del centenario Fidel ha sido el líder de muchas generaciones de cubanos y seguirá siendo el líder de muchas generaciones tanto en el presente como en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.